¡Hola locos! ¿Os acordáis cuando los Pissed Spinners estaban de moda? Pues nosotros nos olvidamos de enseñaros los nuestros Pero no solo hay Pissed Spinners, también hay otros Pissed que os enseñaremos luego Ahora os vamos a enseñar nuestra colección de Pissed Spinners Mi favorito es este porque me encanta el color Las bolitas hacen un ruido Rueda super bien Y eso ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito es este porque es color dorado y también giran estas Y este El mío también es este, el favorito Bueno, estos son los Pissed Spinners Que son los que se pusieron de moda Y mucha gente no sabe que hay otro tipo de Pissed Hugo, empieza tú que tú tienes el Fidget Cube original Vale, el Fidget Cube original es un cuadro No, es un cubo Es un cubo Y tiene muchas caras ¿Has aprobado matemáticas? Sí, normalmente saco como un 12 12 de 10 12 de 10, ¿verdad cariño? Venga, el Fidget Cube es un cubo, un cubo Fidget A ver, que tiene 12 caras Que tiene 6 Hugo, por dios Que tiene 6 caras Una cara es para También hay el toy stick Vale, para moverlo Hay botones Vale ¿Y qué más? Hay esta, la ruedita Como una bolita, ¿no? Esto Esto que gira Y como un interruptor, ¿no? O sea que en cada cara tiene algo con lo que puedes juguetear En vez de morder un bolígrafo, por ejemplo, ¿no? Pero también hay más Modelos Un poco más Esto es un Fidget Cube, pero no son cute Porque tiene más caras Hay una goma para estirar Esto para encender y apagar Pero no se encienden ni se apagan las luces Esto ¿Te lo has cargado? Vamos a seguir disimuladamente por aquí, Mateo Tú tienes uno parecido, ¿no? Bueno, este es un poco más grande que los demás Y tampoco es un cube porque tiene más caras Y tiene doble de cada cosa Tiene aquí dos joysticks Esto que sube y baja Y la mejor parte de toda Es esto Que hace como spinner ¿Y Fidget qué significa? Por si alguien no lo sabe, chicos ¿Qué significa Fidget? Es que la palabra esa no la sé Pero por ejemplo Si estás con un boli y le estás dando a esto Es fidgeting Si tienes una goma o algo Y estás haciendo lo que sea Es el profesor Para de fidgeting, ¿no? Como enredar con algo, ¿no? Juguetear con algo con los dedos Bueno, locos Ahora os vamos a enseñar mis favoritos Mis favoritos Mis favoritos Eh, que se van a poner de moda segurísimo Porque tú puedes hacer retos y de todo con ellos Y que se llaman los Fidget sticks Mirad locos Estos son Fidget sticks Que son como un palo Un poco Como barrilete, ¿no? Con forma de barrilete Como un stick Bueno, Hugo ¿Cuál es el truco más simple con esto? Es solo girarlo y a ver quién hace más tiempo ¿Así? Sí Daniela, dentro de la mesa, por supuesto Ay Bastante más difícil que esto Sí Pero no, aún no está muy difícil Está más Bueno, a ver Sí El número Qué bien se explica tu hermano A ver, está más difícil Está más difícil Exacto, exacto Paso número dos Paso número dos El segundo más fácil es Pararlo Y que quede de pie A ver, haz un ejemplo Un ejemplo Número uno Y vuelta Uno Y vuelta Uno y dos Y otra modalidad es hacia delante y hacia atrás también, ¿no? Sí Hacia delante y atrás no sé también Mira ¿Es más difícil? No El siguiente nivel vas a necesitar dos sticks Vale Es como el primer nivel, así, así Ajá Pero es con dos A ver ¿Sí? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Muy bien, Mateo Ya la anda y atrás Muy bien Bueno, ahora el nivel número tres, doble ¿Cómo? Lo mismo Ajá, pero que de dos vueltecitas, ¿no? Y que quede pie A ver Vale Ah bueno, a ver A mí ya venga Cuatro, cinco Cuatro, cinco Uhhh A ver, desde aquí lo voy a hacer A ver Cuatro, cinco ¡Ah, chicos! A ver, si yo se lo puedo pasar a Mateo y que Mateo lo pare Venga Hasta ahí Y vuelta ¡Ay! Venga, vuelta hacia el otro lado ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay! Que se te va El siguiente es hacer figuras prometidas Por ejemplo, un cuadrado Un cuadrado Que es, adelante, el lado, el lado, el lado, hacia atrás Ahí a la derecha, ahí atrás y ahí a la derecha Mi turno es la de las mejores A ver, a ver ¿A dónde? Esa es la raya, ¿no? La figura raya El siguiente nivel vas a necesitar dos tics A ver, a ver, a ver A los lados ¡Uh! No me creo ¡Olé! Muy bien ¡Ay! ¡Daniela! Yo voy a hacer doble cuadrado los dos tics Pues sí Vaya cuadrado Bueno, bien Bueno, y otra opción es de mano a mano Pero no lo pillas así También se puede hacer con dobles tics También se puede hacer con dobles tics Hay que hacer así Hay que hacer así Y hacer que caigan tú No, pero es más que uno Eso Eso Ya a nivel 8 ¡Ah! Pues no se ha grabado No me lo creo ¡Yo también! A ver, venga Bueno, yo también Sí, claro Cuando mami no graba Mami, ¿puedes explicar yo el último? ¿Otro reto? Último A ver, ¿cuál? A ver Es como el de pasarlo Y luego pararlo así Sí Pero en vez de pararlo con tu mano Pararlo con esto así Ah, con otros tics ¡Ah! Mira, 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 mira ¡Ay! ¡Oh! Lo acabé de hacer ¿La habéis dicho? ¿La habéis dicho? Lo he grabado Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Y si hacemos una torre A ver cuántos se mantienen de pie También puede ser un juego Con los fidget sticks Cuatro ¡Yo mate! ¡Mateo! Dos Yo pongo A ver, tres Muy bien, Daniela Ahora que le toco Mira, Daniela Venga, pon Daniela Cuatro ay 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 cuántos lleváis uno dos tres cuatro cinco o seis minutos lo ve. Y para completar el vídeo, poner un fidget spinner encima de un fidget stick y cogerlo. Parece un ventilador. Ah, mira, qué chulo. Pues loco, yo lo voy a hacer aún más difícil. A ver, venga, fidget cube, fidget spinner, no fidget stick y fidget spinner. Haz que rodea, a ver. ¡Uh! ¡Olé! ¡Olé! Y yo voy a intentar. O sea, tenemos fidget stick, le colocamos el spinner, le colocamos otro stick y hacemos girar el spinner, ¿no? Ay, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uh! ¿Le puedes poner otro spinner arriba? ¡Goooo! ¡Lo sabía! ¡Bueno, locos! Espero que os haya encantado este vídeo. Y poner en los comentarios qué retos os ha gustado más. Y os retamos a vencer nuestros retos. A ver qué trucos hacen con los fidget sticks, ¿no? Pues aquí nos quedamos jugando y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós, locos! ¡Gracias! ¡Adiós, locos! ¡Gracias! ¡Gracias!